Así llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciendo muchísimo a la vida este sol espléndido que tuvimos aquí en Coronel Pringles en esta jornada, que ha sido agotador recorrer este parque porque no saben las horas que nos llevó preparar todo este material para ustedes. Tengo el camarógrafo que no da más. Así que bueno, vamos a agradecer muchísimo, en este caso la ropa que me ha sido cedida por las diferencias de Juana, las diferencias de Juana en Avenida Lendo 105, a quien también le tengo que agradecer todo lo que hace a los aros, super aros para el día de hoy, los anteojos como siempre super setentosos en color rosa y comenzar a disfrutar todo lo que es la primavera. Vamos a agradecer también a Selecta del Bahía Blanca Plaza Shopping que me peina, agradecer a la gente de Melón que me permite trabajar super cómoda en el área del parque o jardín. Y quiero decirles a todos ustedes que recuerden que a través de la página www.arquitecturapaisajista.tv usted va a encontrar todo lo referido a lo que es el armado del parque, toda la gente que hace posible hacer este programa, todos los auspiciantes y así también poder ver todos los programas, si se perdió algún detalle o algo, lo vuelve a ver nuevamente a través de internet. También en la página tienen todo lo referido a los viajes que se están organizando desde la ciudad de Bahía Blanca, este sol me está matando, hacia Estilo Pilar, hacia Escobar y todo lo que corresponde a esta maravillosa estación del año que nos permite pasear, disfrutar de la naturaleza. Quiero hacer una fe de ratas porque tuvimos un error involuntario de nuestra parte, pero bueno, hace unos programas atrás les mostramos un jardín de pequeña superficie, el jardín de Marita, que fue diseñado por Beatriz Companucci. La propietaria me había dicho que Beatriz se había jubilado, pero en realidad Beatriz dejó los mantenimientos, no el diseño de los jardines, porque como ella misma me decía, si dejo de diseñar jardines no tendría vida, por lo tanto pido mil disculpas a Beatriz, este error fue absolutamente involuntario y tengan en cuenta lo que les dije, Beatriz Companucci sigue diseñando jardines. Así que bueno, he hecho esta salvedad, pedimos disculpas y los esperamos a todos ustedes dentro de 7 días para muchísima más vida, no saben todo el material que tenemos preparado para ustedes. Los espero dentro de 7 días y sigan disfrutando de esta maravillosa estación del año. Hasta entonces. Los espero dentro de 7 días y sigan disfrutando de esta maravillosa. ¡Suscríbete al canal!